Gracias. Ayer estuve viéndolo un ratito. Se le ve de puta madre. Pero... De hecho, ayer estuve hablando y le tenía de fondo yo rollo tranquilito y tal, de fondo, y estuve diciendo cosas... Cosas fuertes, ¿eh? Que no... O sea, había pasado por una depresión, que no había sido capaz de centrarse en lo que tenía que centrarse, que te motiva lo del cambio tal, tienes que cambiar tu mentalidad para luego adelgazar tal, no sé qué bien, hacerlo de una manera correcta. Y es verdad, tío. Es verdad, tío. Todo lo que dices habla con mucha propiedad y es así. Ya no tienes que, digamos, simplemente no adelgazar y ya está, ¿no? Es que tienes que cambiar tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas. Y eso puede afectar... Tú eso lo puedes aplicar a todo en tu vida. A todo. Si él es capaz de aplicarlo a todo y volverse a motivar con tibia, al final... A ver, volverse a motivar con tibia, o estar tranquilito en tibia, porque incluso hablaba de que quizás si tenía la oportunidad de comprarse un RP y volver a ser RP y tal, no sé qué. A mí me daría mucha pena que Evarina volviese a ser RP porque como el Kayo le veo mucho potencial. Siempre se lo he visto, pero... Sí, emocionalmente es un titán. Sí. Sí, sí, sí. Es un titán. Sí. A mí me daría pena verle como RP otra vez. Eso sí. Eso me da pena. Pero claro. Si solo adelgaza, vuelves al mismo sitio. Claro, no. Es que... A ver, porque estamos hablando aquí también un poco... A ver, entonces hay que decirlo, ¿vale? Estamos hablando como rollo cuñaos, ¿no? O sea... Y esto al final... El chat de Twitch es una barra de un bar y estamos hablando simplemente. Pero... Pero es que está claro que... La solución es fácil, ¿no? Dice... Ah, ¿estás gordo? Pues adelgaza. Claro, pero no es cuestión de... Esto como lo típico. ¿Estás deprimido? Ah, pues anímate, venga, chaval, despabila. No. No funciona así. Es que tienes que cambiar tu forma de ser. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Y eso es lo difícil. Tienes que cambiar toda tu forma de pensar. Toda tu mentalidad. Toda tu tal. Tienes que... Porque muchas veces... Muchas veces... Y esto es verdad. Tenemos una tendencia a pensar que... La confianza es egocentrismo. Tenemos esa tendencia. Pensamos que cuando le vemos a una persona ser... Estar súper confiado en sí mismo... Pensamos que es... Pensamos que es ego. Sí. Está raro, está raro. De 5 a 7 hoy, acordaos. De 5 a 7. Barra de bar, carajito por aquí. No, pero es eso, es eso. No se equivocan muchas veces. Yo lo veo... Mira, yo lo veo... Pese a que el chocas... Bueno, tiene sus... Aquellos. Vamos a dejarlo ahí. Muchas veces... Pensamos que... No, este es un punto egocéntrico. Tal, no sé qué. No, no. Es que simplemente tiene confianza en sí mismo. Y confía en lo que está haciendo. Y tiene... Y si se tiene que estamparse, estampará. O nos pasará todo en nuestra vida. Llegará un momento que tendremos que entender cómo... Qué significa para nosotros el fracaso. O cómo entendemos porque... No... Yo, por ejemplo, a mi edad... Yo todavía no entiendo cómo es el concepto del fracaso. No lo entiendo. No entiendo esa sensación de haber fracasado. Porque nunca la he llegado a sentir. Yo no pienso que en mi vida haya fracasado en nada. Pero claro, llegará un momento que igual sí lo sientas. Y tienes que estar preparado para eso. Tienes que estar preparado para enfrentarte a eso. Eso es lo difícil. De entender dónde está el fracaso en tu vida. O entender dónde está el límite. Y de ahí cambiar tu mentalidad. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Es lo más difícil de avanzar. Es como lo más... Y yo por eso... Por eso vi a Esbarina, ¿no? Y lo que dice... Es lo que ha dicho Tonka. Lo ha dicho perfecto. Dice... Es que ha cambiado su mentalidad por completo. Y es que es la verdad, tío. Eso es lo difícil. Cambiar tu forma de pensar. Tu forma de hacer las cosas. Tu forma de tal. Porque si cambias tu dieta... Bueno, pues cambias tu comida y ya está. Y estás cambiando tu comida. Pero sigues siendo... Sigues pensando de la misma manera. Sigues siendo igual de tal. No sé qué. Pero cambiar tu forma de pensar. Tener confianza en ti mismo. Saber que vas a hacer bien las cosas. Y aunque te surjan problemas... Saber superar los problemas y los obstáculos. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil en la vida. Todo lo demás... Es ruido. Todo lo demás es ruido. Lo difícil en la vida es superar obstáculos. Y es así. Es así. Perdón, ¿eh? Perdón por sentirme... O sea, haber hecho aquí como una clase de ya dos fitness. Lo siento, ¿eh? Lo siento. Lo siento. Exacto. El fracaso no es algo malo. El fracaso es aprender. Porque de un fracaso puedes aprender a ver dónde está el problema y a corregirlo. Y decir, vale, este ha sido mi problema. Voy a volver a hacer algo. Voy a volver... Si quiero volver a hacer esto, tengo que hacerlo de esta manera para no fracasar otra vez. ¿En qué? ¿Dónde he cometido el error? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el problema? Está aquí. Sí, perfecto. Ya está. Vamos a arreglar el problema. Vamos a arreglar lo de raíz. Es así. Yo como metas nunca me trazo. Jamás supe lo que es un fracaso. Yo todavía la sensación de fracaso no la he sentido. Todavía. No he sentido en ningún momento que he hecho algo tan, tanto, tanto, con tanto esfuerzo que no he conseguido sacar de la dente y he fracasado. No he sentido. El día que lo sienta, pues, veremos a ver cómo actúa una persona. Pero en mi caso no. Todo lo que me he propuesto, hemos tirado para adelante y lo hemos sacado. Todo. Todo. Vamos, y mi reto personal en mi vida a día de hoy es mi hijo. O sea, mi hijo, vamos. Quiero que de mayor sea un león, tío. Y eso es algo que va a ser un reto de por vida. Que mi hijo sea un león de mayor. Exacto. Exacto. No lo sabes. Sí, eso es. Fracaso puede ser el resultado de un esfuerzo. Sin duda. Y ahí tienes que estar tú, ¿sabes? Tanqueando el fracaso y sabiendo dónde está el error e intentando corregirlo. Eso es así. Pero es que eso es así. Eso es así. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Yo entiendo... Claro, estamos aquí hablando simplemente, ¿no? Y estamos aquí simplemente... Ah, estamos aquí. No, sí, venga, anímate, tal, no sé qué. No, es que eso es lo difícil. Cambiar eso... Cambias tu vida. Exacto. Aquí es. Si eres capaz de cambiar eso, que eso parece que es lo que ha cambiado a Varina. Su mentalidad, su forma de ver algunas cosas. Ya está. Ya lo tienes todo. Ya lo tienes todo, papi. Vale. Ya está. Ya tienes uno de los escalones más importantes para avanzar. Y a partir de ahí... Lo tienes, tío. Sí. Tío. Sí. Tío. Y a partir de ahí... E неS.